Música Vecinos de Mostazal llevan más de un año esperando que se abra un paso bajo nivel que está listo desde el año pasado, pero no lo pueden usar porque se inunda en invierno y verano y esto porque fue construido en un sector de napas subterráneas. ¿Por qué se construyó ahí y cómo afecta esto a la conectividad de la comuna? Lo vemos en este Chile a medias. Música No sé cómo explicarle, no sé qué decirle, qué clase de ingeniero fueron los que hicieron esto. Y hay un peligro, los niños a veces se bañan ahí también, oye, se tiran. Música Llegamos a la comuna de Mostazal y este paso bajo nivel todos los santos es de suma importancia para los vecinos. Se conecta parte importante de la comuna con el centro. Prometía hacer un paso seguro y reducir los tiempos de viaje. Debía estar listo el año pasado, sin embargo, aún no lo pueden usar. El resultado final está a medias. Aquí tienen que pasar por la vía que es de espacio desnivelado de todos los santos. Tienen que darse la vuelta entera por el cruce de la calle 21 de mayo, que le llaman, que también se va a cerrar. Entonces, imagínense si esto no se abre. Aparte, acá al otro lado, Ruta H, donde está la PDI, que ustedes están aquí estacionados, también ese estacionamiento impresionante que son filas hasta el cruce de la punta, que ellos se imaginan que es como de aquí a Granero. Mucha congestión. Mucha congestión. Dos supermercados más la benzinera. Usted entenderá que es insoportable esto el fin de semana. Música Este proyecto de infraestructura ferroviaria integral realizada por EFE se comenzó a construir en el año 2017 y estuvo listo el 2022. Sin embargo, la administración municipal actual ni siquiera les ha entregado la recepción provisoria. Bueno, no se le ha dado por el tema que ustedes pueden ver, que está lleno de agua. Entonces, tú no puedes recibir un paso bajo nivel donde nosotros no nos va a servir de nada. De nada. Vamos a criar patos ahí, yo creo. Clara, y si este paso estuviera abierto, ¿qué significaría para ustedes? Menos tiempo, más facilidad. Menos tiempo, más facilidad. Había más descongestión en el sector que Ruta H. Menos problemas a los adultos mayores que les queda a un paso para poder pasar ahí a su mercado. ¿Cuánto tiempo se ahorrarían, por ejemplo? Se ahorrarían como media hora, una hora máximo. Sobre todo los adultos mayores que caminan, ellos caminan despacito. ¿Se entiende cómo serán los adultos mayores? Mamás con bebés. Cuando hay emergencia. Imagínense si hay un incendio al otro lado y esto está estancado. Música En invierno o en verano, con o sin lluvia, este paso bajo nivel siempre está así, inundado. Pese a que uno de los trabajos de mitigación DF este año fue la instalación de motobombas, aún no lo han podido habilitar, perjudicando así a miles de vecinos. ¿Se hizo algún estudio que advirtiera que esto iba a pasar, que se iba a llenar de agua? Pero por supuesto, todos los pasos bajo nivel y sobre nivel, todos tienen que tener un estudio. Eso a nosotros le dijeron que estaba el estudio. Yo nunca lo vi. Siempre se sabía que había Napa. El tema es que en el 2016 se estaban haciendo las reuniones, antes de que nosotros postularon para nuestras viviendas como campamentos. Hubieron reuniones tras reuniones, EFE, Serviu, dirigentes, obras de Montasal. ¿Tú sabían que había? Todos sabían, pero nunca hicieron el estudio ambiental como se tenía que hacer. Igual construyeron. Igual construyeron sobre el abismo. Música Solicitamos una entrevista con EFE, empresa responsable de este proyecto, sin embargo, solo accedieron a enviar un video, lo que no nos dio la posibilidad de realizar contrapreguntas. Estamos llevando a cabo unos estudios destinados a recuperar la infraestructura y aumentar la capacidad de evacuación tanto de las aguas lluvias como de aquellas otras aguas que escurren al propio paso. De esta forma, la infraestructura se podrá adaptar a las dimensiones que se requieren y resolver las eventuales brechas que pudieron quedar del proyecto anterior a través de un nuevo equipo de gestión que se hará a cargo de entregar una solución definitiva para los vecinos del sector. ¿Y qué gestión puede hacer el municipio o qué gestión está haciendo el municipio? Bueno, ya estamos ya para hacer una mesa, para poder trabajar. A nivel regional, y creo que nosotros también queremos ayudar. Bueno, falta que se reúnan todas las autoridades y ver qué medidas van a tomar. Ya no sabemos a quién más acudir, reuniones tras reuniones. No nos sirven las reuniones. Esto que ustedes están haciendo aquí de venir aquí a terreno, eso es lo que vale. Venir aquí, porque aquí tienen que ver aquí dónde está todo el problema. Así vemos cómo una vez más una obra tan importante para la conectividad de una comuna queda a medias sin ser usada, perjudicando la calidad de vida de los vecinos.